Bueno, bueno mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien Acá estamos con la octava parte de GTA Liberty City Con Patatón y Cipriani Bueno, el canal De ustedes, ¿no? Y también mío, así que vamos para ahí Bacán, recargué más balas Vamos por acá a ver la transmisión, gente Se bajó la transmisión del que se le Pues agarro un navide acá Vamos, vamos, vamos Muertos Listo Ahorita me estoy dando cuenta que Pistola no tengo lo que es nada Y se ha vuelto niveloso, gente Por di... Les aseguro que esa cara no la he visto En serio A nuestro compadre Ah, quiero ver una cosa Vamos a agarrar nuestro bate Y nuestro... Ah, ya no lo tengo Ya que raro Que ya no se guardan los vehículos Ah, verdad lo saqué Ya se fue Ya se fue Vice City Ya no, ya A ver, ¿qué misión ahora nos trofa? Roland Square Reader Wow ¿Qué tal nombre? Se está burlando de nosotros, gente No se que creen, no No se puede jugar en ese juego Tony A mi compañera A mi compañera, este... Ya pues ¿Qué más se puede hacer? Ahora sí Así que... Ana... Espero que estés disfrutando de este video, ¿no? Bueno, tú también es tu canal, ¿no? Que ella también quiere volver a ser youtuber Va al campo, ¿no? Y yo estoy que me esfuerzo para hacer esto, ¿no? A ver, acá está que sale la reportera Que nos está viendo la cara, ¿no? Hmm... Le han cambiado sus estadísticas Estadísticas, gente, miren Porque en el piso importable No estaba así ¿Qué se fue? ¿Qué cojones? Vaya No, gente ¿Cómo me gusta esta misión De mongolear a la concha? Hey, take it easy We're not in a race Hey, you're not like Who the hell are you? Shut up Shut up, ¿qué es? Sipi, hija mía ¿Tú es que no ve la cara de nosotros? Ya veremos ¿Cómo me gusta? Ahí esa música de fondo, papá Rayo del mundo, pues De la música de la India Ay, perdón Si usted no le gusta Bueno, si usted no le gusta La música de la India O si le gusta Tu género Bacán, ¿no? Me da igual Porque así Me gusta también Reggaetón También, ¿no? O sea, cumbia más O sea, se escucha gente también O sea, con cualquier género Ustedes vean En los comentarios Que pongo una música Bacán Pongo cualquier música Para poder jugar Este juego, ¿no? Acá se concentra Mucha gente Para que se le baje De susto Esta concha El carro está por explotar ¿Me parece? Sí Bueno, porque yo con lo del latón En mi laptop También este juego Del PC es un portable El ninja Lo del latón En mi laptop También lo juego Pero Este no O sea, yo no tengo Pero un programa Para grabar De ahí, ¿no? Para que sea bacán, ¿no? Porque ahí sí se puede, ¿no? Pero con más claridad, ¿no? Como yo lo juego Tengo un mando O sea, del swap O sea, pero para el app Yo no creo Y no sé gente Si ustedes ya Me dicen los comentarios Me recomiendan O sea, me recomiendan Una aplicación Para grabar En el computador Mejor dicho Una laptop De PC PC y el app Son los mismos, ¿no? A ver, no sé Pero o sea Me dicen los mapas, ¿no? Que, que, este Que Me dan tips, ¿no? Este me dicen En los comentarios, ¿no? Y Aquí también Este, mi sergento Yaser Ojalá Estás disfrutando De este video Que yo estoy subiendo, ¿no? Este gracias a ti Pero, hermano mío Que son Mis patas De alma A la Ana A Chiroke Al Gordinflon De Chiroke Bueno, ¿por qué yo le digo Gordinflon? Porque Al Gordinflon Y también Mi amigo perulla Pero no No importa eso Lo que importa Es la amistad ¿No? Estar juntos Con toda la familia Y a ti Esto es fantástico Dice Y ojalá Y ojalá También Handy También Este disfrutando De estos videos ¿No? También ¿No? Y No Donde todos Los que ya Les he mencionado Ya están suscritos A mi canal Los de mis propios Compañeros Están suscritos A mi canal Bueno Si ustedes también En el whatsapp Ahí Porque estaba hablando Con ellos Así que Definito en el video Gente Están disfrutando Ya lo dejamos Si Traidora Mil soles A ver gente Otra misión Pilla Y acá Acabamos Este carro Ya no Se quedaron Parados Bien Pendejos Y esperando Que salga Todo bien Uy Ya está Vamos Acá les hay 6 gente Que acá puedo coger La escopeta Bueno pues gente Vamos acá En el agua En el agua No Porque Nuestro crío Protagonista No es nada Porque si yo No pongo el agua Voy a apretar Las armas Bueno no Este no todas Pero No me gusta Perder mis armas Pero ya pues Acá agarramos La escopeta Ya está Ah si tengo Una pistola Pero que Mire Con esto Listo Ya está Y bueno Pues gente ¿No? Y ya pues Por todo Si lo que Ustedes Bueno como ahí Sigo diciendo Si que ustedes Si ustedes quieren salir Saludados En mi Así mi video Síganme en mi Instagram También en TikTok También ahí Bueno bueno Voy a comenzar a subir Videos ahí ¿No? Bueno Espero que les haya gustado Este video ¿No? Con el patatón Cipriani Y Acá nos vemos En otro video ¿No? Y no olvides suscribirse ¿No? Porque Y activar la campanita Porque si no Youtube no les habéis Pasado en mis videos Así que gente Yo soy Gamer Mishael Y nada más En otro video Chau chau Así dice Tony Bueno hijo Hasta nunca Gente Se despide Su patatón Y sin pirarle